Angela Merkel no se presentará a la reelección como presidenta de la CDU. Así lo aseguran diversos medios alemanes apoyándose en fuentes del propio partido. La canciller habría anunciado a la cúpula de la formación su intención de ceder el testigo durante el Congreso de la Unión Demócrata Cristiana del próximo mes de diciembre. La decisión tiene lugar pocas horas después del importante revés sufrido a las elecciones regionales de Gesey y pondría punto y final a un cargo que Merkel ha ocupado desde el año 2000. Según la agencia alemana DPA, su adiós a la presidencia del partido no significaría, no obstante, su renuncia a la presidencia del gobierno, puesto que tiene intención de seguir ocupando hasta 2021.